y hey que tal a todos bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a ver cómo eliminar la suspensión automática o posponer y cambiar la configuración que viene por defecto para esto simplemente vamos a darle clic derecho en el botón de inicio y vamos a darle en opciones de energía y en este caso cuando está enchufado se puede desconectar de 10 minutos pues bueno vamos a cambiarlo a por ejemplo en mi caso tres horas y en el apartado de suspender la pantalla le voy a poner que cinco horas no yo recomiendo esto tómenlo como adicional que casi siempre tengan el mejor rendimiento o tengan lo inequilibrado para que les dure un poquito más la batería pues déjenlo en ahorro de energía ya dependiendo de su uso no este pero bueno si quiere sacarle el máximo potencial déjalo en máximo rendimiento este y pues bueno sería prácticamente todo es todo lo que podemos encontrar en esta opción así que espero que les haya gustado cualquier duda sugerencia comentario lo dejan ahí abajito y en cuanto pueda le respondo bye bye